bueno mis amores les voy a enseñar aquí que cristiana está bien orgullosa miren esos certificados de honor para anamán kevin anamán que este es el apellido el apellido se lo ponen primero que el vídeo se sabe que es el nombre del certificado de honor y la muestra enseñando miren mucha gente pregunta ok por aquí quiero enseñar esto más por el radio en un lado voy a enseñarle esto mis amores miren esto es el pago que se hace cada tres meses ok la gente dice cuánto pagan aquí por la escuela ok por la admisión son 200 por el fit de él y son cuatro por las utilidades del agua y la electricidad que ellos usan también tienen que pagar son 20 y por el mantenimiento 10 o sea que yo le cobraba quieta por respirar entonces estas son las cosas que tienen que llegar a la lista de la escuela que tienen que llevar por ejemplo lápices borradores una regla una pencil azul y uno rojo las cinco notebook y una clear back que tienen que llevar una estos son en español español se me olvidó entonces miren esto él hizo excelente excelente miren esto excelente 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 esto es un muchachito súper inteligente que tiene todas las cosas bien hechas oiga esto 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 es oye no no lo sé en español y vamos por tu si quieres cualquier tiene que tener gringa pero si tú no sabes ni inglés más en qué estás hablando miren aquí todos los papeles de él mira sacó 97 aquí en este 95 y le tiene 95 81 aquí tiene 97 y quieren esto me llamó el 89 y 94 y en este tiene este es el último que tiene ahí 94 también entonces ya está estamos pelas enseñando esto que esto es el certificado de honor un certificado de no para que el bien porque lo hizo muy bien aquí quiere la fecha el 14 de abril del 22 mire yo le digo a ella que esto ya tiene que guardar bien se lo dan laminado miren bien ella está muy contenta muy orgullosa más que contenta orgullosa de poder con la fecha que está bien vamos a hablar javier con su certificado de honor jodas jodas vire ahí ese es que el bien con sus certificados de honor ay que abriga el mídito capricho que bien y estamos bien orgullosos sinceramente por ese trabajo ustedes vienen a su papá que es su papá todos los días estudia con él así que mis amores hagamos eso muchos niños pueden ir a la escuela pero verdad lo felicitamos porque él sí puede bueno aquí me va a hacer ella me va a hacer que 230 vamos a ver yo me va a hacer dos trenzas y vamos a ver pero es el momento que mi marido me va a grabar ¿por qué tienes tu cara en el héroe? ¿por qué tienes tu cara en el héroe? ¿por qué tienes tu cara en el héroe? porque ella quiere hacer la línea y ella puso mi mano de vuelta la mujer blanca en el héroe blanco no hay una resistencia sólo me llame porque pequeñomente colocó uno de los pies en mi héroe esa es si fue en la misma es que si sigue con mi demander ¿ かacharte de ti? para pacientes rés su snaance o la policía la 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 ¿Qué es lo que usted puede hacer? No, no, no! ¿Qué piensa que usted puede hacer? Porque las personas tienen un cabello diferente Ahora, ahora, en el nuevo alcalde ¡Aquí, espera! ¿Qué piensa? ¡Gracias por ver! ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Quiero ver que Dora es buena Porque Dora es buena Y buenas personas hacen algo vamos a ver vamos a ver gracias ¿sabes por qué? ella me hacía como una una mujer no, como un bebé es muy bien cuando la gente me hacía como un bebé se dice, ¡BURN! ¡BURN! ¡TRAGADUCA! ¡Gracias! Everybody ¡TRAGADUCA! He dice, Your hair is too sleepy Like, He's too sleepy He's too sleeping Yeah Elle siempre se meten bien Un minutos La di환ecí He said, it's un的是 This is fascinated Your hair Esto es W Sydney import from china and all that stuff you know and that one they don't twist it like this hey you go home with me hey me look at this i'm gonna take this home baby you have to go in the back and see what she's doing with the camera oh yeah she's doing a good job yeah i really look oh yeah you look like a queen elizabeth today but it's nice right she can't do it my hair you need an expert people to work out your hair it's supposed to be like you want it small you want a little no 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 one in the middle like a common no no on this side no i like that you know she can do it radio hey christina is in charge now oh my god oh my god love you no 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 i don't use no for him she said um they don't grow inside your hair no grow inside ¿Por qué? Porque aquí, su piel haci surprise o un sí que usan el creme no, que por qué? Si, le hairs está usando el ojo ¿No? Maldita ya no puede asomplir ¿What es? Esto es como una okra con el ngum hace mucho Sí, es un poco más ¿No? Há un poco más ¿No? ¿No? jesús look at this we are going to see if Christina has aspect we are going to see if Christina has aspect yeah she don't even know how to hold it but we both zoom what is she doing what is she doing and she stands on it they are more teeny-tiny that means we try sorry it looks nice they look nice they are Chinese in one minute look Christina you look nice 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 look at that nice 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! Mi mamá, te pierde en el fondo Te vayas ¿Estás diciendo caen? ¿Gaen ha pain? ¿Có? ¿Có da miedo? bueno mira lo que hicieron bueno me despido es que no pueden ver con mi pelo no pueden ver con mi pelo pero nos vemos mis amores besitos nos vemos hoy después de la iglesia en casa de Cristina así que nos vemos, los tiene un montón, bye bye si? si se papo a poco que están haciendo, que están haciendo mira, esta, 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 esta mira, esta, 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 la, esta yo estoy grabando, me voy grabando puedes ir grabando para el canal, me voy grabando para Facebook mira esta, mira esta, mira esta con taco mira, mira esta, mira esta, mira esta hella, como si, yo ¡Qué es eso! ¡Vamos a todos los minutos! ¡No, no, no! ¡No me like que te bendigas! ¡Coven, nueve, nueve! ¡Oh! ¡¿Qué haces esta Vida, la Vida, la Vida? ¡Caben! ¡Tracias! ¡Vamos a hacer así! ¡Mira! ¡Vamos a eso, Rubén! ¡Vamos a ver! ¡¿Ha! ¡Vamos a la AI-hame? ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! no 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 Kevin, do you want to have an accident with Ella? Ella means you see a Kevin, you see what it's for How was church? Church was very beautiful Ella, you look beautiful today I love you right here Look at the truth, babe Hey, that's what I told you Ella no, 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 no why are you so serious? do the other one say, tell me you see Ella? you want to get down put it down put it down Hi peace You want to go to change yourself, I want to change myself How do you feel today? You finished? Oh wow Hey look who's here Hey my friend Come here Come here my friend ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Mira! 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 ¡Ey! 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 ¡Mira! ¡Mira! Mira él manera para ti!!! ¿Puedes Pfizer? ¡Ey! ¿¡Mira mientras dicipe? ¡Mira! ¡Miraよ! ¡ scattered con ciencia! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Se puede ver qué acá? ¡Tenga la Wally! Hasta la Wally, su nombre y su grabación. Gracias tese un relative de aquarecida con Mary Ito es 예a del Gemino and like me clean for you Yo mi 컸endo ¿Vale? 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 Como... Me asusten que el cat es que viene ¿Vale? 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 Disculpa. Esta es un hermano ¿Que es Feelis? Es un hermano. Es un hermano. ¿He a ser un hermano. y 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